En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 4 de febrero del 2018. Tenemos el Día de la Tierra Planetaria. La Jun Caban. El Kin 257. Casi finalizamos otro giro del Solkin. Perfecciono con el fin de evolucionar, produciendo la sincronía. Sello la matriz de la navegación con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la fuerza vital. Caban, la Tierra. El sello solar número 17. Perfeccionamos para mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa mi paz. Prestando atención a las señales, conectándonos con la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora. La Tierra Caban nos está soñando a la existencia. Nos recuerda que no estamos sobre la Tierra. Somos parte de ella. Cuando pasamos tiempo en la naturaleza, obtenemos entendimiento, sanación, conocimiento. Cada vez nos desconectamos más de la Madre Tierra. Caminar descalzos en el pasto, abrazar un árbol. Sentarnos como un chamán, como una chamana. Lo haría en un bosque, en paz, armonía, observando, conectándonos. La Tierra nos pide que prestemos atención a las señales que se nos brindan. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Mantenernos en canal central, en el aquí y ahora. Evitar estar constantemente en el pasado, pensando o en el futuro. Prestar atención a las señales, especialmente en ciertas situaciones, por eso se llaman señales. Comienzas a ver las señales, te brindan información, pero a veces no las vemos por estar en el pasado, en el futuro o negarlas. Por ejemplo, en las personas no es lo que decimos, es lo que hacemos. La mayoría decimos una cosa, que somos maravillosos y luego las acciones dicen lo contrario. Por eso, prestar atención más a lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Ver las señales ahí. Estamos evolucionando. La Tierra está evolucionando. El tono 10 es el tono planetario, en numerología maya dos barras, el tono Lajun. Perfeccionamos con el tono 10 para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella, y lo hacemos a través de la energía de la Tierra. Perfeccionar, siempre podemos mejorar lo que hacemos. Prestar atención a lo que manifestamos. Es el tono de la manifestación. Si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía la serpiente Chichán, el sello maya número 5. La serpiente está relacionada a lo material, a lo terrenal, al cuerpo físico, la energía kundalini. Responder en vez de reaccionar. Reaccionar es inconscientemente, responder es conscientemente. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla y nos dice muchas cosas y prestamos atención. Para mí ayer fue un día muy intenso porque... Pues a mi madre biológica no podía respirar y un problema. Y parece que un problema de corazón, que le había dado un infarto. Y que la llevan al hospital y que el doctor y todo eso. A mí la verdad, o sea, agradezco, ¿verdad? Por la medicina alópata, pero hasta los hospitales y eso, el ambiente, no me vibran. Y bueno, ¿no? La mayoría de las personas es medicamento. Y a mi sentir es el cuerpo habla emocionalmente. Aprender a aprender de nosotros de maneras muy naturales, ¿verdad? Y bueno, fue toda una experiencia ayer. O sea, impresionante. Yo que me acabo de... Apenas empiezo a caminar del tobillo. Luego se la llevaron a un hospital que en transporte está como una hora y media de ahí. No sabía cómo llegar y bueno, tomando diferentes transportes públicos para llegar. Y llega hasta el hospital. Después de todo esto súper... Yo me la imaginaba ya en la cama, en tubada, ¿no? Nomás les ponen ahí suero y ahí los tienen hasta que se aburren. Una cosa impresionante. Luego el cardiólogo. O sea, fue la onda. Ya se sentía mal. Entonces le pidió al cardiólogo desde hace varios días que no puede así. Y el cardiólogo... No. Es una emergencia y el cardiólogo no. Hasta el 6. Pueden darle cita. Porque es muy importante. Y según él, lleva su... O sea, la cuidan, ¿no? Finalmente le hacen... Alguien falta una cita, le dan la cita y se dan cuenta que tiene el problema. La manda al hospital y bueno, todo... Una experiencia muy desagradable. De mucho aprendizaje y entendimiento. Aprendí a ir a lugares que no sabía ni dónde andaba. Preguntando cuando no sabes entrar al hospital. Pero la... Todo, pero bueno, ahorita está mejor. Y es escuchar a nuestro cuerpo. Yo sé que la medicina lupatatina es un lugar. Pero si lo escuchamos no vamos a llegar a eso. Porque... Prestarle atención. Lo material... El dinero y las posesiones no son malas. El conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de... Alguien o algo. Obviamente ayuda y se necesita. Pero hay mucha gente con mucho dinero que no es feliz. O sea, no es la felicidad. Es una decisión personal. Continuamos en la onda encantada de la estrella. En el peldaño 10. Nos faltan tres peldaños más y la terminamos. La estrella nos invita a mantener nuestra paz y armonía. Ayer para mí fue todo una cuestión para mantener mi paz y armonía. ¿Verdad? Desde el transporte, la gente, llegar ahí, el hospital. ¡Hala! Tuve que decirle a una persona que comenzó a hablar y llegué al hospital y hablar de eso que estás así ya todo aturdido y a mí explicándole que esos lugares no me gustan y luego como que lo tomó a mal y que este es un excelente hospital. Digo, sí, podrán ser excelentes, pero a mí no me gustan. Entonces se comenzó a ir por otro lado y le digo, ¿sabes qué, mona onda? No vamos a hablar. Ahorita, así en mona onda con una sonrisa, ¿no? Ya cambiamos de tema, le dije, no. O sea, ya sabes cuando la vibración de alguien ya es tan así, mejor. Me puse mis audífonos, saqué un librito y estuve ahí en la zara de espera porque ni te dice nada. No sabe nada. O sea, todo un desbarajuste y estás ahí, pero es parte de mí. Entonces sí me dio arreglo. Pero bueno, ahorita que está mejor y la verdad sí me hizo revaluar muchas cosas. Amo a mi madre y el sentir que puedes tener una pérdida es algo que te hace más agradecido. El tiempo es arte. Practicar arte ahora. Ahora, cuando estamos en un estado artístico, nos mantenemos en el momento presente. La mente no se identifica con el aquí y ahora. Le gusta irse al pasado o al futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora. Si te interesa una lectura, conocer más acerca de tu vibración, de tu dualidad, las tendencias, cómo integrarlas, conocer tu reto, propósito, tus desafíos, tus dones. Visita factormaya.com, tu carta natal maya, archivo pdf y video. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Es infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Sol.. Sol.. El composition.. Literal.. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta, gracias madre y padre por las bendiciones.